¡Hola! Soy Kelly. Desde la Puerta del Inframundo, con humos letales hasta manicomios encantados, aquí hay nueve lugares prohibidos que no debes visitar. Número 9. Puerta de Plutón. La Puerta de Plutón en Hierápolis era un templo dedicado a Plutón, el dios romano de la muerte y gobernante del inframundo. Escritos antiguos describían este lugar como un portal al inframundo lleno de vapores letales. La gente, una vez se reunió en el templo y vio cómo los toros eran llevados a una cueva a la muerte, un sacrificio al dios hambriento. Los gritos de dolor de los animales se pudieron escuchar hasta que cayeron al suelo con un ruido sordo, y luego se quedaron en silencio, supuestamente demostrando que el aliento de Plutón los había matado. El geógrafo griego Estrabón escribió, Este espacio está lleno de un vapor tan brumoso y denso que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pase al interior se encuentra con la muerte instantánea. Hasta hace relativamente poco, los expertos no sabían cómo morían los animales en la puerta de Plutón, donde los pueblos antiguos creían que sus muertes eran obra de los propios dioses. Solo los cenucos de Sibeles, una antigua diosa de la fertilidad, pudieron entrar por la puerta del infierno sin ningún daño aparente. El templo fue construido sobre un sistema de cuevas que liberaba gases tóxicos a la superficie, por lo que los antiguos creían que este debía ser el pasaje al inframundo o la puerta del infierno economismo. Ubicado en la Turquía actual, el sitio religioso fue redescubierto en 1965 por arqueólogos italianos y fue explorado más a fondo en las décadas siguientes. Nadie sabe exactamente qué edad tiene la puerta de Plutón, pero las antiguas ruinas cercanas a Hierápolis se remontan a aproximadamente el 190 a.C. Los arqueólogos observaron que las condiciones cerca de la cueva siguen siendo mortales hasta el día de hoy, y señalaron que las aves a veces pasan volando y se asfixian por los humos tóxicos. En la cueva de la puerta de Plutón solo cabe una persona. Un conjunto de escaleras conduce hacia un área donde se emite dióxido de carbono desde el subsuelo. En el pasado, los visitantes no se les permitía acercarse demasiado a la entrada, pero se les animaba a comprar pájaros y soltarlos en un área cerrada cercana, para que pudieran ver por sí mismos que el aliento de Plutón realmente mataba todo lo que se acercaba. Los peregrinos venían de todas partes y se sentaban en las piscinas calientes alrededor del templo, durmiendo cerca de la cueva. Los humos del agua subterránea producían alucinaciones y visiones. La cueva está cerrada y prohibida después de la llegada del cristianismo, que condenó el culto a Plutón. Luego, un terremoto destruyó completamente el templo en algún momento, durante el siglo VI. Hoy, el sitio está en ruinas. Los arqueólogos anunciaron en 2017 que esperan eventualmente abrir la propiedad a los visitantes, pero la entrada fatal a la cueva la convierte en un lugar peligroso por ahora. Número 8. Fuerte Banhar. Ubicado en Rajasthan, el Fuerte Banhar es considerado uno de los lugares más embrujados de la India. Hay letreros por todas partes que prohíben a los visitantes estar allí después del anochecer. Debes partir al atardecer y regresar al amanecer, o te puede pasar algo malo. Fue construido por un gobernante local para su hijo Madhu Singh en 1573, y una vez fue una maravilla arquitectónica. Durante la antigüedad, fue una ciudad floreciente que constaba hasta de 10.000 residentes. El extenso complejo de fuertes incluye varios templos, cámaras públicas, mercados y mansiones, así como un palacio real. Hay varios mitos antiguos que rodean lo que sucedió con el fuerte. Una versión sostiene que un hombre religioso extremadamente austero, llamado Azeta, maldijo el sitio después de darse cuenta de que era tan grande que proyectaba una sombra sobre su propiedad. En el pasado, eso era completamente inaceptable, ya que las sombras en su hogar son de mala suerte y simbolizaban el control de su propiedad. Otra historia afirma que un mago maldijo el fuerte después de que intentó conquistar el corazón de una princesa local y fracasó. Trató de usar una poción de amor, pero ella la arrojó sobre una roca, y luego rotó colina abajo y lo aplastó. Antes de morir, maldijo el lugar. Hay algunas leyendas más nuevas, varias de las cuales involucran accidentes fatales, que tienen lugar en el fuerte. Curiosamente, el Archaeological Survey of India prohibió a los visitantes ingresar entre el amanecer y el atardecer, pero la gente aún pasa la noche para ver qué tipo de aventura les espera. Se rumora que los espíritus deambulan por el fuerte por la noche, y la gente ha informado haber escuchado ruidos extraños, una sensación de ser observado, y que el aire se siente muy pesado. ¿Te gustaría pasar la noche en este lugar embrujado? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Supercolisionador Superconductor. Apodado el Desert Run, el supercolisionador es un complejo acelerador de partículas planificado en Texas que nunca llegó a existir. Había tenido más de 20 veces más energía que cualquier otro acelerador, y habría convertido a los Estados Unidos en la potencia dominante en física de altas energías. En este momento, ese es el gran colisionador de hadrones en el laboratorio de Stern en Suiza. Se suponía que este en Texas sería más grande y mejor, midiendo 87 kilómetros de circunferencia si el proyecto se hubiera concretado. La construcción comenzó en 1991 y se detuvo, solo dos años después de gastar 2.000 millones de dólares y construir 22 kilómetros de túnel. El Congreso había acordado ayudar a financiar el proyecto del acelerador de partículas durante sus etapas de planificación, momento en que se les dijo que la estructura podía construirse por 4.4 mil millones de dólares. Para 1993, los costos proyectados se habían disparado más de 8 mil millones de dólares, lo que provocó que los inversionistas perdieran la confianza en el proyecto. En un informe, el inspector general del Departamento de Energía, uno de los principales contribuyentes financieros del proyecto, criticó a los funcionarios del supercolisionador por su mala gestión y sus altos costos. A pesar de esto, el entonces presidente Bill Clinton intentó evitar la cancelación del proyecto. El Congreso lo ignoró y revocó los fondos federales, y el proyecto se detuvo en seco. La propiedad cambió de manos varias veces en los años siguientes. Algunos túneles inundaron para mantener la estabilidad, mientras que otros se cerraron con llave y se dejaron como están. Mientras tanto, el sitio se convirtió en un punto de acceso para intrusos, principalmente criminales y fiesteros incondicionales. Más recientemente, un fabricante de productos del campo petrolífero, llamado Magna Blend, se hizo cargo de los edificios y se rellenaron gran parte de los túneles sobrantes. Toda el área ahora está completamente fuera del alcance de cualquiera que no pertenezca allí. Y ahora, una isla encantada, pero primero quería agradecer a todos por apoyar al canal. ¡Muchas gracias! Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Poveglia. Situada en la laguna veneciana del norte de Italia, a menos de 800 metros de Venecia, Poveglia es una pequeña isla con una historia de cientos de años de sufrimiento. Al principio, sus residentes a menudo tenían que huir para escapar de los ataques. Luego, a partir de 1776, Poveglia se utilizó como estación de cuarentena para las víctimas de la peste y los que padecen otras enfermedades antes de convertirse en un hospital psiquiátrico en 1922. La isla ha estado vacía desde que el manicomio cerró en 1968, a pesar de sus esfuerzos de los últimos años para alquilarla como un lugar de vacaciones de lujo. Pero no te dejes engañar. Los rumones afirman que hasta la mitad del suelo de Poveglia contiene restos humanos, dejados por las más de 160.000 personas enfermas que murieron allí. Los arqueólogos han encontrado fosas comunes que contienen los restos de miles de víctimas de la peste en islas cercanas, pero la propia Poveglia aún no se ha investigado por completo. Según la leyenda, un médico que trabajaba en el hospital psiquiátrico de Poveglia torturó y mató a los pacientes. Si bien estas afirmaciones siguen sin estar fundamentadas, los restos del hospital todavía están allí, siendo recuperados lentamente por la naturaleza. ¿Cómo sería este un punto de acceso de lujo? El espectáculo Ghost Adventures fue a la isla y se asustaron bastante. Su equipo recogió todo tipo de golpes, pasos, voces extrañas e incluso orbes de luz flotando alrededor. Muchos entusiastas de lo paranormal creen que Poveglia está encantada, pero la isla actualmente permanece fuera del alcance de visitantes, y no se sabe si se abrirá el turismo o cuándo. Además, ¿quién quiere arriesgarse a contraer la plaga? Por ahora, aquellos que sientan curiosidad por lo sobrenatural pueden visitar la cercana isla de San Cervolo, donde los restos del manicomio se conservan como un museo. Número 5. Parque local Six Flags en Nueva Orleans. Cuando el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans en 2005, tuvo un impacto perjudicial sumergiendo aproximadamente el 80% de la ciudad, incluido el parque temático local Six Flags. Inaugurado en el 2000, el parque de atracciones era relativamente nuevo cuando ocurrió el desastre. Ha estado abandonado desde entonces. Los daños causados al parque por el huracán fueron demasiado extensos para que valiera la pena recuperarlo, y el contrato de arrendamiento en la propiedad se canceló cuando la empresa quebró. La Junta del Desarrollo Industrial de Nueva Orleans actualmente es propietaria del sitio, pero aún no lo han reconstruido. Solo están esperando el proyecto correcto, supongo. Hoy, el parque de 57 hectáreas se encuentra en ruinas y está siendo tomado por la naturaleza. Está repleto de plantas e infectado de animales salvajes, incluidos caimanes, por lo que no es seguro que la gente lo visite. Pero esto no impide que los buscadores de aventuras vayan allí a explorar y que puedan encontrar todo tipo de actividades sospechosas y grafitis por todos los edificios y atracciones en ruinas. De hecho, la entrada ilegal es tan problemática que el Departamento de Policía de Nueva Orleans tuvo que enviar seguridad adicional al sitio para mantener a la gente fuera de allí. En 2019, el alcalde de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, propuso demoler el parque, citando que su condición es una molestia para los residentes cercanos. No se ha dado una palabra oficial sobre si la ciudad cumplirá con el plan propuesto. Número 4. Aralsk 7. La región del Mar de Aral fue el hogar de más de 1.500 islas hasta que la Unión Soviética comenzó a drenarla, usándola para regar el desierto con la esperanza de poder cultivar alimentos. Luego pesticidas, pruebas de armas y quién sabe qué más causó que todo muriera. El mar se volvió extremadamente salado y prácticamente desapareció. El paisaje seco y desolado es el hogar de lo que una vez fue la isla de Vosros de Nilla, una isla de 200 kilómetros cuadrados que se asentaba en el Mar de Aral antes de que se secara. El aterrador lugar era el sitio antiguo de pruebas de armas biológicas soviético de alto secreto. Conocido como Aralsk 7, la instalación probó numerosas armas biológicas altamente peligrosas, como el ántrax, la viruela, la peste, brucelosis y la turalemia. El sitio fue diseñado para probar los efectos de enfermedades mortales en preparación de la Tercera Guerra Mundial. No es de extrañar que fuera un lugar peligroso, pero no necesariamente tenías que ir allí para estar expuesto a sus peligros. En 1971, una liberación accidental de la viruela infectó a 10 personas y mató a 3 de ellas. Se llevó a cabo una vacunación masiva y se inocularon alrededor de 50.000 residentes cercanos, pero el incidente se mantuvo en gran parte oculto al público hasta 2002. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, Aralsk 7 se cerró y sus 1.500 residentes fueron evacuados rápidamente. En 24 horas, la mayoría de los soldados rusos se habían ido, dejando atrás equipos, edificios, camiones, automóviles y documentos. Hoy, el sitio está plagado de restos de estructuras abandonadas de la isla. Todo lo demás fue enterrado bajo tierra. Debido a que muchas de las armas biológicas peligrosas que se crearon y probaron allí no se almacenaron o destruyeron adecuadamente, varios de los contenedores que los contienen tienen fugas, lo que hace que sea extremadamente peligroso para cualquiera ir allí. Hasta el momento, se han descontaminado 10 cementerios de Antrax como parte de un esfuerzo continuo de limpiar el área. No se puede encontrar en ningún mapa, aunque ahora Uzbekistán espera abrir este antiguo lugar secreto a los turistas, pero tienen mucho trabajo que hacer. Es un viaje de 322 kilómetros a través del desierto sin agua ni señal de teléfono celular. Y luego, cuando llegas allí, los peligros biológicos acechan en cada esquina. Los lugareños todavía tienen mucho miedo de ese lugar. Número 3. Centro Comercial Randall Park. Los centros comerciales no lo están haciendo tan bien. Esto incluye el Centro Comercial Randall Park en North Randall, Ohio, que cerró en 2009 en medio de la creciente competencia con minoristas basados en Internet como Amazon. El centro comercial se inauguró en 1976. Durante el auge de la construcción de centros comerciales, albergaba tiendas de renombre como Sears, JCPenney y un montón de tiendas que nadie recuerda y un cine. Poco tiempo después de su apertura, fue el centro comercial más grande del mundo. El centro comercial comenzó a declinar en 1994 tras la muerte de su desarrollador, Edward J. de Bartolo. A partir de allí, luchó por mantener una ocupación suficiente y recibió un nuevo golpe con la llegada de las compras en línea. Mientras tanto, el centro comercial cambió de propietario varias veces, y en 2004 se vendió por 6 millones de dólares, solo el 15% de sus costos totales de construcción. En 2017, el centro comercial cerró. En ese momento, sus propietarios debían más de 200 mil dólares en impuestos atrasados y habían sacado múltiples hipotecas sobre la propiedad. Todas las tiendas restantes cerraron el 12 de marzo de 2009, y el suministro eléctrico del centro comercial se cortó dos meses después. Mientras tanto, exploradores curiosos se dirigieron al edificio para ver su estado aparentemente post-apocalíptico y usarlo para fiestas y refugio. El fotógrafo Seth Lowless recuerda caminar por el centro comercial con sus padres y luego pasar el rato allí cuando era adolescente. Tomó imágenes increíblemente tristes del centro comercial en descomposición lenta. Desde entonces, el centro comercial ha sido demolido e irónicamente se construyó una instalación de Amazon en su lugar en 2018. Número 2. Laboratorio de aeronaves nucleares en Georgia. Ubicado en el bosque Dawson de Georgia, el laboratorio de aeronaves nucleares de Georgia, también conocido como la Planta 67 de la Fuerza Aérea o AFP-67, es una antigua instalación de prueba de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que también sirvió como laboratorio de Lockheed para probar aviones nucleares. Construido a principios de la década de 1950, el sitio remoto se utilizó para irradiar equipos militares con el objetivo de determinar si el desarrollo de un avión de propulsión nuclear era un objetivo realista. El reactor nuclear de la instalación no estaba blindado, lo que obligaba a los empleados a retirarse a búnkeres subterráneos cada vez que se encendía. Según los informes, todos los árboles del bosque perdieron sus hojas por la radiación. El laboratorio de aeronaves nucleares de Georgia fue cerrado y desmantelado en 1971, y la mayor parte de lo que sucedió allí sigue siendo de alto secreto hasta el día de hoy. Todo lo que queda de la instalación son los pilotes de hormigón y las paredes que se quedaron atrás, así como cimientos de edificio y un edificio más pequeño. Partes del sitio permanecen cerradas, aún inaccesibles para el público general, ya que así estaban cuando estaban en uso. Los túneles subterráneos y los búnkeres que albergaban al personal cuando el reactor estaba en uso se rellenaron, pero la gente continúa buscándolos. Afortunadamente, no hay radiación detectable en el sitio. Número 1. Hospital psiquiátrico Bercelli. Construido a principios de la década de 1930, el Hospital Psiquiátrico Bercelli fue una vez uno de los manicomios más grandes de Italia. El extenso complejo ocupaba casi 28 hectáreas y constaba de 20 pabellones, al menos 13 de los cuales estaban completamente abandonados hoy, así como una pequeña iglesia. Dentro de algunos de los pabellones había un gimnasio, un auditorio, un área para niños y un área para familiares de pacientes. Un área, conocida como el pabellón Carlo Forlanini, albergaba a los pacientes con enfermedades mentales más graves en habitaciones pequeñas. Tuvieron que pasar por tratamientos experimentales como la terapia electroconvulsiva que se llevó a cabo en el sótano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los partisanos en Replesalia masacraron a un grupo de soldados fascistas en el lugar. La Ley Basaglia, que exigía el desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos de Italia, entró en vigor en 1978 y provocó el cierre de las instalaciones de Vercelli. Varios pabellones se convirtieron en un hospital regular, que permaneció en funcionamiento hasta 1991. La autoridad local administra, pero no utiliza la propiedad, y el área que permanece en uso ahora alberga una oficina de asociación ambiental. ¿Te gustaría que tu oficina estuviera justo al lado de un hospital psiquiátrico abandonado? ¿Trabajarías allí? Déjame saberlo en los comentarios. El fotógrafo y explorador urbano francés Sylvain Margain obtuvo acceso a los edificios prohibidos en 2015 y tomó fotografías de las ruinas decrépitas y cubiertas de polvo. La humedad ha destruido las paredes, el yeso se está desmoronando y una espesa vegetación se ha apoderado del jardín que alguna vez fue cuidado. Objetos como sillas de ruedas, libros, papeleo médico y revistas de psiquiatría permanecen como un inquietante recordatorio del pasado en los edificios ahora oscuros y silenciosos. Gracias por ver el video. ¿Cuál ha sido el lugar más aterrador que has visitado? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.